Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos, pero sobra la pasión Tú eres la que manda, siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Es una loca pero yo no me mando a Snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Se convirtió en mi favorito a Snap Cuando está estresada soy su epa Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella me dio psycho y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene, todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito tú eres elite Todos quieren tirarte pero eso a mí te olvidas Muevelo a úsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entender el tema de Porque Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Ya no voy a call of duty Pero siempre me mata Headshot Qué rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como la lebra de Baldor Ni si fuera un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no invoques a Baltimore Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalos Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte me gradué Porque Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito hace así Que hay un flag Argentina en casa Yeah, no beat Dime lo que ha No beat Tú me inquietas